Un preparador de becas, una aplicación para controlar la puerta de nuestro garaje o pegatinas para localizar por GPS a personas, objetos o animales. Son sólo algunos de los proyectos que Lazarus apoya y que seguirán acelerando durante dos años más. Pero en esta segunda edición los premios más importantes han sido para ideas como esta. Un algoritmo de inteligencia artificial que rompe una barrera tecnológica que es la identificación con gran precisión del viñedo. O lo que es lo mismo, un robot para podar viñedos que no necesita participación del hombre. Se llama Trimbot y estará listo en unos meses. No es el único premiado. Este seguro que es codiciado en muchos hogares. Reconozco que soy roncador. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tenía un problema. Tenía que intentar buscar una solución porque si no o lo solucionaba o tenía que cambiar de mujer. Entonces decidí solucionarlo. Para ello creó el NoseClip, un dispositivo nasal que facilita la entrada de aire y evita ronquidos. Y es que la salud y la tecnología van de la mano. El premio al mejor proyecto tecnológico ha sido para Oseus. Que es un producto que lo que permite es combinar la fabricación aditiva con las virtudes de la regeneración osea guiada potenciada por proteínas BMP2. Pero Lazarus también reconoce la vocación social de los proyectos. Es el caso del de Alberto, con el nombre Adopta a un Abuelo. Y esto surge, pues bueno, porque por experiencia personal he visto a dos de los hermanos de mis abuelos y a mis abuelos fallecer en residencia donde desde los 13 años he realizado visitas, he visto la gran soledad que sufren nuestros mayores. Entonces cuando ya estaba mi abuelo en una residencia que falleció en noviembre, pues conocí a Bernardo, viudo y sin descendencia, al que adopté como abuelo. Y pensó, ¿por qué no más historias como esta? Así contactaron con otros jóvenes que quieren acompañar a los mayores. Ahora están en cuatro ciudades, abrirán en siete más y tienen hasta 900.000 solicitudes en lista de espera de voluntarios. Lazarus ha supuesto un empujón tremendo, porque cuando mandé mi aplicación dije, ¿por qué lo hago? Porque voy a aprender un montón. Efectivamente ha supuesto un empujón personal. Y a partir de aquí se inicia un camino en el que van a tener que conquistar el mercado y lo más difícil que es tener clientes, empezar a vender, alguna de ellas ya lo están haciendo y nosotros estamos ahí para darles ese acompañamiento de financiación, de coaching, de tutorías, para seguir fortaleciendo a su proyecto, para seguir fortaleciéndolos a ellos como emprendedores. Por eso esperan que en dos años, cuando tengan que dar los resultados del proyecto Lazarus II, puedan decir que son empresas creadas, desarrolladas y que...